¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar la manera correcta de encender nuestra podadora de césped. Primeramente vamos a revisar algunos puntos importantes. Vamos a revisar que cuente con aceite suficiente. Recuerden que la varilla del aceite trae un medidor de aceite para indicarnos qué cantidad debe de contener. Una vez que tengamos revisado ya lo del aceite, vamos a asegurarnos que cuente con gasolina. Vamos a revisar que el depósito esté lleno de gasolina. Que esté lleno dependiendo la cantidad de césped que vayan a cortar. Posteriormente ya una vez revisada la gasolina, aquí al lado tiene una bombita. Esa al oprimirla se vuelve a inflar. Se sume cuando la oprimimos pero se vuelve a inflar. Esa la vamos a tocar tres veces. Una vez que la toquemos tres veces, vamos a venirnos hacia lo que es el mango ya de la podadora. Y esta palanquita que es el acelerador lo vamos a unir con el mango sin soltarlo. Vamos a jalar el cordón ya para encender lo que es la podadora. Ahorita la voy a encender para que vean cómo se enciende. Entonces, hacemos esos pasos. Aquí tenemos la podadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!